Y ahora un momento para reflexionar La medicina convencional diagnostica y trata las enfermedades ya establecidas y sus síntomas Y esto está bien Pero la clave está en la prevención Atacar las raíces es la clave Raíces como intoxicación Desnutrición Mala alimentación Vida sedentaria Sobrepeso y obesidad Y un sistema inmunológico débil Son raíces que han desencadenado la mayoría de las enfermedades existentes Es por eso que Tora Life Changes a través de sus maravillosos productos Ataca las raíces Enfocándose en las áreas de prevención más importantes Áreas como la desintoxicación A través de nueve plantas maravillosas Que son Cardo Santo Cardo Bendito Hojas de Malva Malvavisco Manzanilla Mirra Papaya Hojas de Kaki Y jengibre Las cuales han dado lugar a la creación del maravilloso Ayazotí Un poderoso té herbal que te permite desintoxicar todo tu organismo Ayudando a limpiar tu intestino a través de la eliminación de costras intestinales Y parásitos intestinales Asimismo Eliminando el estreñimiento La molesta inflamación intestinal Y promoviendo la pérdida de peso Pero Tora Life Changes también se enfoca en el área de control de peso Y ahora tú puedes perder una libre o más al día con una dieta baja en calorías Ayudándote a lograrlo con nuestro poderoso producto de Ayazo HCG Con el cual puedes perder peso sin hambre, sin ansiedad y ayudando a cambiar tu metabolismo Y además con Ayazo HCG solo eliminas grasa, no masa muscular Tora Life Changes también se enfoca en el área de la nutrición Ya que un aporte correcto de vitaminas y minerales es muy importante Por eso, Notraverse es un completo suplemento de vitaminas Con 72 minerales 19 aminoácidos 22 fitonutrientes de frutas y vegetales 12 hierbas 13 alimentos verdes completos También es una alta fuente de enzimas digestivas Y tú puedes obtener el máximo provecho Ya que Notraverse tiene una absorción del 98% de los nutrientes ¿Necesitas proteína? Te presentamos Techui Una de las proteínas de mejor calidad, altamente digerible Y que te permite eliminar grasa de una forma natural Ya que Techui es 100% alga espirulina en una concentración de 500 miligramos La cual también provee a tu cuerpo un alto contenido de vitaminas y minerales Ácidos grasos esenciales Carotenoides Enzimas digestivas Clorofila Y además es una excelente fuente de fibra natural El área de la longevidad Está cubierta por Ganoderma lucidum Una planta maravillosa Que hace más de 3 mil años Se le designó en el primer libro de medicina china Como la reina de todas las plantas Esto debido a sus extraordinarias propiedades nutricionales Y sus beneficios terapéuticos Los cuales han sido altamente difundidos por medios como Discovery Channel El periódico USA Today La revista Newsweek La cadena de noticias Fox Y muchos más Ya que los efectos terapéuticos del Ganoderma son Antibacterial Antifungal Antinflamatorio Antiviral Antitumoral Anticancerígeno Es regulador de la presión arterial Reductor del colesterol Moderador de los niveles de azúcar Mejora el sistema cardiovascular Es tonificante para el hígado, riñones y sistema nervioso Fortalece el sistema inmunológico Y desintoxica metales pesados Y todo esto Tú lo puedes comprobar en una página oficial llamada padmed.gov Donde encontrarás más de 800 estudios médicos y científicos Hablando de estos poderosos beneficios Por eso es que Toralán Chenches se enorgullece en presentar Hallazo Gano Con 500 miligramos de 100% extracto puro de Ganoderma lucidum Calidad farmacéutica Y 100% orgánico Y con esta calidad de Ganoderma Te invitamos a que descubras Todo el poder de Hallazo Café Con 100 miligramos de 100% extracto puro de Ganoderma lucidum Calidad farmacéutica Por cada sobrecito de café Y con esta cantidad de Ganoderma Se ha creado Hallazo Café Latino Café con Leche Hallazo Café Moca Hallazo Café Negro Y el más revolucionario de todos Hallazo Delgada Que te permite bajar de peso Mientras saboreas una deliciosa taza de café Recuerda Que el café es la segunda bebida de mayor consumo en el mundo Y Toralán Chenches Es la compañía que más Ganoderma te brinda por taza de café Toralán Chenches también se enfoca en el área de la energía A través de Hallazo Energy Una poderosa fuente de energía natural Que combate el cansancio físico y mental Sin producirte bajón de energía Como lo hace la mayoría de las bebidas energéticas Con Hallazo Energy Tú puedes prender el switch de tu energía naturalmente Toralán Chenches también está presente en el área de la sexualidad Ya que si esta es tu situación Con Strike Up Tú la puedes convertir en toda una experiencia de placer Y estamos tan seguros de esto Que sabemos que Strike Up Te dejará sin palabras En el área de cuidado facial y de la piel Te presentamos la línea Hallazo Skin Hallazo Skin está presente en el área de la belleza Con Hallazo Sol, crema de día Hallazo Skin, crema de noche y Hallazo Ojos Las cuales han sido creadas con el beneficio De la célula madre de la Malus Domestica De la variedad suiza La cual ha demostrado tener poderosas propiedades De regeneración celular en la piel Pero no solo esto Nuestros productos de belleza Se encuentran fortalecidos Con todo el poder del Ganoderma lucidum Para que tú Puedas obtener el mayor beneficio En el cuidado de tu piel Con Hallazo Skin También puedes limpiar a profundidad tu piel Con las propiedades de la fruta de la granada Y el poder del Ganoderma Presentes en un producto único Como lo es Fómica Que es un poderoso limpiador de cara y cuerpo Y dentro de la línea Hallazo Skin Tenemos el maravilloso aceite de mu Ya que los estudios han demostrado Que el aceite de mu Tiene grandes beneficios en diversos problemas de la piel Así como inflamaciones y dolores musculares Como puedes ver Es altamente beneficioso Consumir nuestros productos